El miércoles 24 del 4 del 24 os ofrezco un taller de constelaciones familiares donde podréis empezar a mejorar vuestro destino. Vuestro destino o el del esposo o de uno de los hijos o de un nieto. Las constelaciones familiares tienen el poder de modificar de un modo sorprendente e imprevisible el curso de nuestra vida en todos los campos, en el del amor, la pareja, el dinero, la salud, el trabajo, los hijos, las dificultades de todo tipo. Los invito a esta gran iniciación.